horóscopo de cáncer para hoy sábado 24 de julio de 2022 cáncer si estabas buscando trabajo ahora puedes encontrar algunas cosas interesantes no trates de conseguir lo imposible debes darte una tregua si estabas buscando algo nuevo extra ahora podrás conseguirlo fácilmente con una buena organización llegarás mucho más lejos de lo que piensas puedes tener un encuentro o cita con el amor en este día te irá muy bien si tienes pareja tendrás que contar más con ella para que la relación vaya bien en este día tendrás una buena actitud hacia tu entorno y te irá mejor vas a empezar a sentirte muy bien físicamente tendrás energía para todo trata de calmarte es lo más aconsejable si quieres que todo marche bien vigila tu alimentación tu estómago será tu punto débil en este día recurre a tu intuición para solucionar tus problemas de salud hoy tendrás mucho acierto en nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis suscríbete